Ojalá estés en paz, Sony Vale, vuelve al retiro Tenía que haberme llevado todo lo que había En esa cueva antes de Matar al bicho Eso es Artemisa No sé si podré construir algo No 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 Vale, lo voy a dejar ahí Que quizá me haga falta más adelante Te quedes muy lista Pero eso no te salvará No 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 tocaré los cristales de papá No tocaré los cristales de papá Etcétera, etcétera Lo repito un montón de veces Pero los quiero No 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 Aquí nada más No 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 Aceite inflamable Esto está muy bien Aquí está la palanca, por fin Cada vez tengo más claro que no puedo confiar en nadie en la mina No tengo dudas de que todo el mundo me está robando Cada vez que encontramos un cristal veo como lo miran los hombres Creen que no los oigo guchichear pero los oigo Anhelan los cristales, los roban, lo sé, no cabe duda Incluso los capataces me han abandonado en espíritu, no son leales Me obedecen porque me temen, bien, y así sea Tomaré medidas para encargarme de los ladrones Me he ocupado de los ladrones, debería ser más preciso Me he ocupado de algunos ladrones Empecé por los peores, pero ¿cómo puede un ladrón ser peor que otro si todos roban igual? No hay ni uno que los salve Si no están robando, están pensando en hacerlo Pero si me ocupo de todos los ladrones, ¿cómo conseguiré más cristales? Es de ahí la cuestión Si logro afianzar el control sobre los extraños enmascarados o las criaturas que los acompaña Tal vez los demás me teman lo suficiente Creo haber hallado un modo Si funciona, podré ocuparme de todos a la vez y zanjar esto Y acabarán las peleas y los robos, eso sí funciona Pero sé que él lo hará, no queda otra Vale, esta zona está totalmente limpia Creo que jamás te preocupaste por mí, aunque yo te quería... Oh, qué pesado Esta es la hermana Esto es un generador Igual podría probar Encaja perfecto Genial ¡Gracias ¡PuesES! Y lay Y Y ¡Ah! Y Y ¡Ah! ¡Ah! Vale, ahora me falta cordel Mira que antes tenía un montón de cordeles Y ahora es al revés Vale, ¿eso qué es? Salvia no es Ah, es esto Es Artemisa Pues tengo el inventario lleno Y ahí es donde va la mina Así que nada ¿Dónde estarán los engranajes? Debería ser una zona Que no haya visitado aún Porque Si no lo habría encontrado ya Y todo esto ya lo he visto ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Le he cortado lo que iba a decir A lo mejor era algo importante ¡Suscríbete! 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 palo de bruja y una fusta de fuego. Ah, aquí están los engranajes. Bueno, al menos uno. No sé si habrá más de uno. Inventario lleno de... Ah, mira. Tengo ya tres cristales prísmicos. Podría mejorar el qué. El medidor de mente. Casi está lleno. No creo que haya suficientes cristales en el juego para llenarlo todo. Ah, mira. Un atado de salvia completo. Engranaje para el generador del molino tipo PB2B. Estado satisfactorio. Expectativa de vida restante, dos años. Motivos para la retirada. A esos cabrones se les ha ido la pinza y voy a cortarles la luz. Porque sí. Ahí estás. Ahora colocamos el engranaje y se supone que ya tenemos electricidad. Le falta una pieza. Sí, 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 sí. Sí, era el correcto. Funcionó. Y ahora volvemos al retiro. Otra vez. Viene para acá. 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 Lo estás haciendo bien, Jess. Vale, aquí los portales de la penumbra se encuentran por toda la penumbra de la isla. ¿Aquí puedo entrar ahora? Sí, ahora sí. Vale, pero aquí... El centro de viaje rápido permite el teletransporte por toda la isla, ¿vale? Ah, vale. Ahora puedo elegir. Pero ahora no tengo ni idea de a cuál tengo que ir. Vine de aquí, ¿verdad? Claro, pero ahora no sé cuál es cuál. Exacto. Este... Ah, vale. Entonces, el amarillo es el que va a las minas. Puede que sea el azul. Los carteles pone geodomo en azul. Vamos a probar. Este. ¡Viva! ¡Viva! El azul. Y ahora tengo que hablar con Hannah, que está... vete tú a saber dónde. ¿Y Sonny? Está... La penumbra... Está muerto. Oh no... No se lo digas a Tyler. Al menos por ahora. No lo soportaría. Tengo el prisma de Sonny. ¿Con esto servirá? No... Me temo que no. Todos deben estar con vida para el ritual. Pero Tyler dijo que Monroe Anton usó el faro para controlar la penumbra y a las criaturas. ¿Quién es Monroe Anton? El abuelo de Tyler, creo. Maya dijo que Tyler hablaba de su familia y el faro cuando estaban demasiado fumados. Voy a preguntarle a ella. Espera. Antes de irte... Coge esto. Maya los encontró por ahí. Si Tyler cree que esto es real... Entonces nos ha estado mintiendo. ¿Qué me ha dado? ¿Una radio? Sí. Una radio que se puede usar para comunicarse a través de largas distancias. Vale. Aquí tenemos el código Morse. Y nada más. ¿Hana? ¿Esos son Sonny y Jess? Soy Jess. Sonny ha sufrido un accidente. No. Ram nam sati hai. Maya, perdona, pero Hanna dice que debemos ir al faro. Corremos peligro. Deja que me recomponga un momento. Nos vemos fuera de la cocina. La cocina era esta, ¿verdad? Kim nos contó que perdiste a tu hermana cuando eras pequeña. Era la cabaña de la familia. Mi hermana estaba jugando. Y para picarla, Kim le dijo que había un tesoro hundido en el fondo del lago. Me pareció divertido, así que le dije que era verdad. Y que... Yo lo había visto. Y se zambulló. Sí. Con diez años. Buceando hasta el fondo del lago. En busca de algo que no existía. ¿Por qué no la detuviste? Estábamos tomando el sol en la orilla. Con los auriculares puestos no la escuchamos meterse. Ni tampoco... Pedir ayuda. Erais unas crías. Eso no es excusa. No la creíamos capaz de hacerlo. No sé quién tiene más culpa. Si Kim o yo misma. No. Yo anda igual. Estaba claro. Jess. No puedes adivinar el futuro. Mi hijo... Se va. Nosotros... Yo... Pensé que un niño sano no necesitaba vacunas. Cuando enfermó, me... Sentí culpable. Por escucharlos. Por escuchar a gente que... No sabía nada y... Rechazar a los que sí sabían. He hecho lo posible por pasar página. Pero haría cualquier cosa con tal de abrazarlo de nuevo. Por eso estás aquí. Por eso estamos aquí todos. Salvaremos a Kim, Jess. Te juro que no perderemos a nadie más. No debí venir aquí. Cuando Kim me llamó, pensé que nos vendría bien. Qué idiota. ¿Y tú cómo acabaste metida en esto? Cuando Seba murió, recorrí el sudeste asiático para centrarme en el baile. Oh, vaya. Sonny me pidió que bailara en el festival de la escua. Pero al final no se celebró. Sonny daba la impresión de estar ido. Estaba muy presionado. Parece de locos, pero... Me habló en la penumbra... después. ¿Lo viste? ¿De verdad? Solo escuché su voz. Venía de una de esas cosas. Ya no sé qué es real. ¿Crees que son reales? En este momento, vaya si son reales. Pero, ¿y qué pasa si la penumbra te muestra algo que quieres? ¿Qué dices? No sé. Es que a mí todo esto me tiene descolocada. ¿Has visto eso? Haré el faro. ¿Seba? Maya. Esto no es real. Ese no puede ser tú. ¿Cómo has llegado aquí? Maya, ¿a dónde vas? Puedo verlo. Puedo oír cómo me llama. Allí no hay nadie. La penumbra te miente. No le hagas caso. No, Maya. Allí no hay nadie. Maya, espera. Maya. Maya. ¿Puedes oírme? Maya, ¿estás ahí? Tranquila. Quedamos en el faro. ¿Cómo has dicho? Repite, se está cortando. Genial. A buscarse la vida. Vale, este sí lo tengo, ¿no? Es este. Vale, el faro es por ahí, pero voy a ver lo que hay por esta parte. Sí. Otro bicho de estos. Mira, se lo dan desde dentro. ¿Hay otra manera de entrar? No! 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 Hay otro. No. Me pilló. Vale, me imagino que a estos tendría que haberlos matado más tarde. Pero bueno, si lo hago ya. Es una de las ranas esas chungas. Vale, voy a dejarlo para después. La cabaña se derrumbó parcialmente en la tormenta y Claire se cayó. Voy a buscarla, me temo lo peor. Tenía razón sobre los sapos. No tengo ni idea de si este camino podré ir después o no. Ah, me dio. Sí, tenía que haber vendido después por aquí. ¡No! 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 Vale, ¿y por aquí? ¿A dónde se va? A ningún sitio. Pues nada, al faro. Creo que este tiene que ser el camino hacia el faro. No sé cómo se usan los aceites. Ah, sí. ¡Ah! aceite inflamable y aceites esenciales daño y ralentización trampa atrapa y causa daño quizá me sirva más adelante no 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 vale a ver el faro a la izquierda entonces por aquí que hay no 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 otro 2 2 no 1 2 vale vamos a intentar llevarlo a un sitio donde yo pueda moverme mejor 1 2 2 1 2 2 20 2 2 2 3 ¡No! 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 ¡Va! Cada vez que intento esquivar se cae. No, no, no. No, no, no. Ahí puedo entrar si es azul. Si es azul puedo entrar. Aquí tenemos a... Me mató. Vaya. Vale. Uf. Se está poniendo complicado. Oh, venga ya todavía. Ahora me tengo que volver a matar a estos dos. All right, all right. ¡Suscríbete! 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 Vale, a ver si no me matan esta vez Vale, uno menos, falta otro Falta este que está aquí ¡Suscríbete! 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 Creo que se va por aquí Pues entonces no es el camino que yo quería Vale, pues tengo que volver Lo has vuelto a fastidiar todo, ¿eh, Jess? ¡Eres incapaz! ¡Ríndete! Día 4, noche Vaya estruendo que tienen liados los sapos ¿Cómo pueden correr con tanta fuerza en mitad de la noche? Y con una tormenta No es normal Vale, otro trozo No sé si tendrá que ver con el anterior Sí Pero me da a mí que falta otro trozo más Vale, otro bicho de estos Al primero habrá que quitarse de encima Si puedo ¿No? ¡Res! Vale Ahora voy a salir No, aquí no Vale, aquí había un cristal Vale, aquí hay un cristal Puedo recargar mente Ah, tengo cuatro cristales ya Voy a mejorar la capacidad del medidor de cuerpo A ver este Vale, zona limpia ¿Otro cristal? O más, más de uno, a ver Space Espera, crea que había mejorado esto Pero no, al final no se mejoró Ahora Y este me gusta Así que el siguiente va a ser Bueno, este ya lo puedo hacer 20% menos de daño a los ataques Pues ya está Y aquí ya entré Vale, esto es lo que estaba cerrado Así que aquí tenemos otro atajo Pero antes de ir por la puerta Otra vez No me digas La hermana otra vez Sí Vale Vale, pero antes de ir por aquí Voy a esta Esta parte no la he mirado Ajá Y aquí está la última pieza Y aquí está Y aquí está Así está Día 4. Nos sorprendió una racha de mal tiempo, pero por suerte encontramos un sitio donde refugiarnos en una de las islas. Según el mapa se llama Isla de Glory. Nos hemos resguardado en una vieja cabaña con un tejado intacto. Está muy cerca del acantilado, pero sigue en pie. En cualquier caso, es nuestra mejor opción para mantenerlos secos y calientes mientras dure la tormenta. Vale, más cristales y otra vez está aquí la hermana. Le quedó sin armas. A ver, esto hay que completarlo. Vale, me vendría bien cordeles. Oye, Jess. ¿Estás ahí? Maya. Sí, te recibo. ¿Dónde estás? Reúnete conmigo en el faro. Voy de camino. Llego lo antes posible. Oye, Jess. He estado trasteando un poco aquí. Creo que ya lo tengo. Dame un segundo. Funciona. Funciona. Menuda potencia. Muy seguro. Muy seguro. No, no, muy seguro no es. No, 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 no. No ha tenido gracia. A la vuelta espero no usarlo. Un candado, pero ni esta llave, ni esta llave. Y algo me dice que si entro aquí. Ah, no puedo todavía. Puedo dirigir el cristal, pero no sé para qué. Muy bonito, pero no tengo nada. ¿Vuelvo leer aquí mientras él me ataca? Sí. Creo que algo salió mal cuando hicimos el ritual. Lo noto en la cabeza. Es como si fuese un pasajero de mi propio cerebro. Necesito ayuda. No me dejéis aquí encerrado. Necesito hablar con alguien. Dejadme salir. No me ataques todavía. Puedo, para. Déjame pasar. No puedo hacer nada. No. No me puedo defender. Me lo he quitado de encima, pero a costa de malgastar un tarro de fuego. No. Maya, solo quería saber cómo estás. Sí, estoy bien. ¿Aún te queda mucho? He cruzado las puertas hace ya un rato. Oh, estupendo. Ya estás más cerca. Otra llave. Vale. No sé si será la misma que en la otra puerta. Y otra más. Maya, has pasado junto al estatua de... ¿Pero qué es eso? Sí, la he visto. Está al lado de... Oh, ya te veo. No puedo hacer nada. Voy hasta el faro. Voy para allá. Yo creo que lo de los cristales es después. ¿Vine por ahí? No, vine por aquí. Esa parte ya la he visto. La isla de Glory no está tan mal, aunque TM y CJ se pasan el día discutiendo. No obstante, vamos progresando a buen ritmo en la zona del ritual a pesar de ello. Creo que va a ser magnífico una vez esté todo preparado. Tengo muchas ganas de verte. Besos, Quentin. La isla del regreso. No, 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 no. No sé qué coger. Por ahora nada. Pues bueno, hay que volver aquí más adelante. Por ahí, ¿no? Ah, por aquí. Bien, ya puedo crear al menos una rama con espinas. Bueno, al menos tengo algo. Ahí no puedo entrar. Ahí tampoco. No, no. ¡Ah! Vale, otra película Contemplar el velo Ve a lo alto del faro Hecho El glifo de luz de cristal crea una resonancia que aumenta las interacciones con la penumbra, las invocaciones, etc. Prueba Lo hemos conseguido Pregunta ¿El glifo vuelve vulnerable a la expulsión a las entidades de la penumbra? Asumimos que sí Pero, ¿entonces las variaciones alteran los posibles efectos? Hipótesis 1 Las variaciones en la resonancia del cristal afectan de forma distinta a los diferentes tipos de entidades Hipótesis 2 La forma exacta del glifo sigue siendo esencial ¿Sí o no? Hipótesis 3 La absorción de la esencia humana sobrecarga la resonancia de expulsión ¿Debe ser voluntaria? Nota Durante la resonancia de los glifos, las acciones adicionales determinan el impacto de la invocación frente a la expulsión Se necesitan acciones rituales concretas para controlar la dirección del flujo de resonancia potenciada Traza el grifo resonante con luz Se necesitan cristales calibrados con el debido alineamiento y reflectores en ubicaciones clave La resonancia podría multiplicarse por 5 e incluso por 10 Primero, el A de luz principal del cristal primario está en el faro Segundo, el divisor de haces crea dos luces secundarias Tercero, los refractores simétricos que se hallan en ubicaciones y resonancias trazan la llave Cuarto, los haces que congregan en el faro Se congregan el faro con los refractores en posición Para activar el efecto de resonancia ¿Importa el orden? Vale, pues entonces supongo que ese que hemos visto ahí Será el principal Y luego dice que se divide en dos Y hay que crear algún tipo de glifo con... Ya lo hemos visto, con los diferentes cristales que hay repartidos Vale, hay que usar algo Parece que sea para verter un líquido Ah, un líquido, vale Inserta el mercurio en A y usa B para bombearlo en el baño de mercurio Suministro de mercurio en el taller Vale, tenemos que llegar al taller Y Maya no está aquí, seguro Seguro que no está Ah, pues sí que está Ahí va un prisma Eso creo Probaré el mío Bien hecho Bien hecho No se mueve Déjame ver No tiene pinta de que podamos forzarla sin más Iré a mirar Ah, la llave Bien Hay un montón de puertas que puedo abrir con esta llave No sé nada sobre máquinas Ese es el glifo que hay que crear con las luces Ah Una máquina controla la rotación Debería estar justo debajo de aquí Vale, esa es la máquina que hace falta el mercurio A ver, si el faro tiene el prisma verde ¿Puede entrar en la zona verde? O todavía no No, tiene pinta de que no No Oye, Jess ¿Estás ahí? Cuando podamos mover el haz de luz Creo que habrá que apuntar con él a los prismas de la isla Bueno, ya que estemos aquí Vamos a ver la película que falta Bienvenidos Me llamo Monroe Wanton Fundador de la ciencia prismica La comunidad prismica que hemos creado Ha superado todas mis expectativas Nuestro tercer ojo lleva mucho tiempo intentando ver más allá del velo de la penumbra Pero esto no es un velo, sino una puerta Y gracias a mi investigación y a la de mi hija Tenemos la llave sagrada que abre esta puerta cósmica La energía prismica anhela plantar las semillas de la plenitud, no del engaño Tras la penumbra, hacia la gloria Vale, ahora encontrar todas las puertas que se pueden abrir con la llave Esta por ejemplo No, esto no es No me digas que hay más puertas Genial Pues sí que hay más llave Tampoco Esta sí Oye Maya Aquí hay una especie de taller Igual nos puede permitir reparar el faro Materiales necesarios para el ritual del grifo Primero, baliza del faro en funcionamiento O villa en el taller Pero eso ya está hecho, ¿no? El mercurio para el baño del mercurio Eso es lo que necesitamos Segundo, cristal primario en la baliza del faro Restablece la resonancia del núcleo Tercero, divisor de ace Cuarto, refractores Catorce Catorce Joder Refractores Delineando el grifo tras la división Doce Y extremos de refractores apuntando al faro Dos Sí, supongo que estos dos serán A ver Tenemos el cristal primario Que se divide el dos Con el divisor Este divisor Chocará con estos dos que están aquí Y estos dos irán a estos doce Como tenga yo que ir alineando cada uno Menudo lío La fase juvenil del ciclo vital de la mandijuela De una mandijuela La existencia de esta criatura Nos sirve como prueba De que el tiempo Y posiblemente otras leyes de la realidad Persisten más allá de nuestros De nuestros dentro De los nuestros dentro De la dimensión de la penumbra La mandáfora Suele encontrarse en conjuntos De aproximadamente media docena Aunque también existen testimonios Sobre grupos mayores Pocas llegan a sobrevivir Hasta convertirse en mandijuelas ¿Habrá un depredador O alguna condición medioambiental A persa responsable? Estará aquí el mercurio Le asusto por cualquier cosa Mercurio Un contenedor repleto de mercurio Que se usaba para lubricar La baliza del faro La intoxicación por mercurio Ha provocado que muchos faleros Pierda la cabeza Así que ten cuidado Buenas noticias He encontrado mercurio Creo Regreso ya Jess, soy yo Kim ¿Por qué estás tardando tanto? Kim, ¿eres tú? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo que Kim? Soy maya ¿Qué te pasa? No lo sé Me pareció oír a Kim No te preocupes Es la intoxicación por el mercurio La cabeza así de golpe Les dije que consiguiesen el metal Para los refractores del antiguo naufragio Cuando De punto Haya recuperado los marcos de mercurio Monroe dice que tendremos Suficientes cristales resonantes En una semana Lo que deberíamos darnos Tiempo suficiente Cuando tengamos los marcos Montaremos los cristales en ellos Con un sencillo torno Para permitir cambiar de dirección Va a ser maravilloso Vale, voy a intentar librarme Lo antes posible del Del mercurio Jess Que creo que se está envenenando Estoy muriendo Kim ¿Pero qué dices? ¿Cómo has llegado aquí? Jess Jess ¿Recuerdas lo unidas que estábamos? Eras mi mejor amigo Maya Ya tengo el mercurio Esa no es Maya Maya, lo tengo ¿Qué es? Kim Soy yo Maya Voy a verter el mercurio Vale Pero ten cuidado Será lo mejor Lo antes posible Que quitarse el mercurio de encima Tengo pesadillas Jess Por favor, ayúdame Lo sé, Kim Hago lo que puedo Por favor Vale Vale Ahora ya que el faro está lubricado Deberíamos poder moverlo Ah no Bombeé el mercurio No lo había leído Vale Vamos allá Más vale que funcione Vale Ahora sí Yo no estoy Tan atontada A ver El mercurio es venenoso Pero no tanto Funciona Vale Ahora lo puedo mover Sí Ya pasa esto Pero ¿a dónde? No Ahí no Ahí Tiene que ser ese Eso es Buen trabajo Vale Vale Ese se divide en dos Como hemos visto antes Y esos dos Hay que enforcarlo A doce cristales más Yes Sobre lo que pasó antes En la penumbra Lo entiendo perfectamente Centrémonos en el faro Yes He visto a Seb adentro ¿Tú crees que será él? Si su alma está en la penumbra Habrá encontrado la paz Sentí su espíritu Y estaba feliz Pero tiene razón Centrémonos en esto Y en salvar a Kim Vale En las notas Pone que debería seguir la luz Vale Deberías poder usar algo Para redirigirla Ah No puede ser Espérate Porque son dos encima Lo que me faltaba Pero muérete ya Hombre ¡Suscríbete! Vale Yo ya había entrado aquí ¿Verdad? Sí Casi me he quedado ya Sin armas Sí No tengo armas Vale Ya estoy aquí ¿Qué hago? Aquí dice Que deberías poder girar el prisma Y apuntarlo al siguiente reflector Sí Vale Vale De hecho El nuevo reflector Debería proyectar otro haz Sigue esa luz A ese de ahí No puedo llegar Al menos todavía Pues vamos a seguir Y ya Ahora sí Ahora sí puedo entrar Por esta parte Ya puedo entrar Por la parte verde Pues mi bebé Haría lo que fuese por él Lo quiero tanto Ah no 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 Vale Mientras se queden ahí Me da igual Como verás Crees que está en un lugar mejor Eso suena Oh Eso espero ¿Sabes lo que es vivir Sabiendo que Podrías haber tomado Otra decisión? El Toxitilo Hoy había estado por primera vez Tras un ritual en la isla de Flea Se trata de una variante Del acechador Pero sin la flor necesaria Para la reproducción El arco de púas Que recorre su lomo Se agrega una sustancia tóxica Que no he logrado identificar Por el momento Sin embargo Lo más reseñable Del Toxitilo Es su habilidad Para entrar en una dimensión Urulenta Que difiere de la dimensión De la penumbra que conocemos Otra llave Bien Su espíritu está aquí fuera Ojalá lograse llegar hasta él Vale ¿Y este dónde hay? ¡Suscríbete! 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 Vale 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 No había por aquí cerca Un cristal Porque necesito recargar No, ahí no Ah, bien Me hace falta esto De esto también Ahí no puedo entrar todavía Realmente no sé Si lo estoy apuntando bien Me da a mí Este que acabo de mover Debería ir hasta aquí Y este Hasta aquí Está allí al fondo Vale Vale, a ver Ah, no Pues no Desde aquí Hasta aquí O sea que cada cristal Solo se puede apuntar A otro cristal Entonces no va a ser tan difícil Eso es que el grifo El grifo ya está trazado Vale Vale, a ver ¿Puedo crear algo? Sí Hola, Jess Maya ¿Estás ahí? Tengo que contarte algo Aquí estoy ¿Qué pasa? No sé si comprendo del todo Lo que sientes Pero sé que debió de ser horrible Lo fue y lo sigue siendo Pero voy a traerlo de vuelta ¿Qué dices? Es que lo quiero muchísimo Jess ¿Pero cómo que vas a traerlo de vuelta? No es Nada Mejor vamos a intentar centrarnos en el ritual Vale Este hasta aquí Hasta aquí No puedo ir más Así que este cristal que vemos al fondo No puede ser El único que queda Es ese No puede ser No, no, no Me dio Vale A ver Si puedo pasar de ello Es mucho mejor Aunque quizá tenga que volver por ahí Uy, ¿eso? Sí Vale Vale ¿Esto va a durar mucho? Bueno Ya se acabó Se acabó, vale Ese es el siguiente Porque hasta ese no llega Que sepas de medicina Pero sé que las empresas están detrás de lo que dices No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Vale Vale He vuelto otra vez Donde estaba el mercurio Vale Vale He vuelto otra vez donde estaba el mercurio No puede ser No puede ser No puede ser ¡Ahí está el cristal! ¡Ahí está el cristal! ¡Esto era lo que yo estaba buscando! No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser las 7 vale, voy a comprar esta ah, no puedo porque necesito no sé que puedo ahí está y este 30% menos de daño no sé que puedo vale, a ver si puedo quiero entrar en esta parte a ver qué hay hay tres ala quería entrar por aquí a ver lo que había ah, aquí es donde está el claro, aquí ya he ido aquí donde está el prisma pues entonces ya está puedo seguir puedo continuar he mirado toda toda esta zona pero a ver si no me eso es a ver si puedo evitarlo y que me den perfecto ese prisma también está hecho así Alimentario lleno de qué Da igual, no puedo creer nada ¡Qué peste! No me extrañas ¡Ah, el bicho este! Te lo puedes creer, más de la mitad de la comida de los trabajadores es ternera y cerdo Saben que el vegetarianismo es el camino a una trascendencia más pura Pero Billy y sus amigos, los osos, solo quieren carne prácticamente cruda Es repugnante, aunque debo admitir que colaboran bastante con el trabajo pesado Aún así, el hedor me resulta nauseabundo Aparte de eso, los preparativos van por buen camino Vale, y esto va a dar a... Supone que yo haya estado aquí, ¿verdad? Vale, pues ya que estoy aquí, creo que estoy cerca del cristal Voy a volver a recargar ¡Ey! ¿Puedo crear? A ver... Sí Vale, esto va mejorando Ya también, ya, ya... No, ya, ya, ya... Sí No, ya, ya, ya... Amelia y este lo apuntamos ahí y este de dónde vas ahí y ahora claro falta el otro es aquel que está allí a ver cómo llevo hasta allí ah ah yo creía que era por aquí pero parece que no es arriba ah por aquí no eres nadie para decidir lo que le conviene vale segundo haz está agotado que lo apuntamos a dónde sí, tiene que ser ese no queda otro, ¿no? shh intenta dormir te sentirás mejor mañana ah sabía que tenía que pasar algo vale ¿qué coño? ¿puedo pasar de él? sí vale, ahora tengo que ver dónde apunté ese ese es el que está ahí no no, 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 no ese es uno de los que dividen es uno de los divisores es el que está detrás espera, antes de nada todo entonces no Es este Vale, a ver Este Habrá que redirigirlo al que vimos antes Que estaba ahí escondido Ahí estamos Y aquí Este, ya lo abrí Y aquí Y aquí Y aquí Vale, solo queda el bicho este Otro cristal Y irá donde hay Espérate, no me digas que... Ah, ya empezamos ¿Alguna? No, creo que no Vale, no puedo pasar No puedo pasar Planta de salvia Puedo hacer... Bueno, al menos tengo un atado de salvia Algo es algo Ahí hay otro candado Creo que creo que creo que tengo la llave Creo que tengo la llave Bien, ya sé dónde estoy No, no, pues no tengo la llave Pues la llave debería estar por aquí Máscara de prisma verde Máscara de prisma verde ¿De veras que necesitamos esos venenos químicos? ¿De veras que necesitamos esos venenos químicos? No, 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 no Ese gusano de Quentin Siempre intenta convencernos De que comamos lentejas En lugar de carne Y me está tocando la moral Me dan ganas de partir la cara Cada vez que abre la boca Pensaba que era un honor Que me hubiese elegido Para las tareas de preparación Pero esto es un asco Informe de alimentos Y manifiesto de envío Del muelle al equipo del faro Vale, esto sube Pero antes de subir A ver, ¿dónde lleva esto? Ajá Ahí estás Y aquí estará la llave Esa es la llave que me hace falta Cuando leáis esto Ya será demasiado tarde para mí Me temo que el estudio De la ciencia prísmica Me ha dejado demasiado débil Como para continuar Pero sé que recogeréis El testigo por el bien del grupo A pesar de mis desavenencias Con TM Él sigue siendo el más idóneo Para completar la tarea Mi recomendación Es que TM siga Guardando bajo llave Mi llave La comida y los suministros Para que el equipo No pierda la concentración Es hora de que me adelante Os deseo las mejores vibraciones Espero que todos Trascendáis Y os unáis a mí En el cosmos infinito Que aguarda Tras la penumbra CJ Y supongo que CJ Será este Que está aquí Pues vamos a subir Vamos a ir al tejado Ah mira Hay otra puerta aquí Vale Lleno Y la escalera El tejado Donde estaba Me la he saltado A ver Sé que estaba por aquí No Aquí no era Aquí Y este irá A este prisma Y a dónde va esto Ah vale Otro atajo Ah y ahora Habrá que seguir Por la puerta esa Que acabo de coger la llave Pero antes No sé si estará Muy lejos El prisma No Esto es el principio Y tú ¿De dónde sales? ¿De dónde sale este? Me estará esperando ahí Ahí está Pues voy Ah no No puedo Iba a decir Voy a intentar pasar de él Pero no Yo ¡Gracias! Vale, esta llave ya la tenemos Que la acabamos de recoger Y a ver que hay por aquí Ya casi estamos T.M. dice que volveremos al campamento principal Cuando terminemos También afirma que el ritual va a molar Tanto que nos va a dar vueltas la cabeza Con el trabajito que está costando Más vale Más le vale CJ y Billy Será más le vale A CJ y Billy No Ah, vale, vale, ya veo Con el trabajito que está costando más le vale CJ y Billy han desaparecido y nos estamos quedando sin comida Qué ganas tengo de ver De volver Uy parece que ese que tenemos ahí delante será el último ya y ahora igual que el otro habrá que apuntar no llores pequeñín, mami está aquí Maya, ¿qué pasa? Jess, estoy con seda no hagas nada enseguida voy Jess Jess, ven con nosotros se va a estar ¿ves? ese no es tu hijo sí que lo es haré lo que sea para estar con él derrota a Maya a ver ya no volverás a sentirte mal te lo prometo vale, ahora voy a intentar recoger todo lo que haya por aquí no lo comprendes deja que te enseñe puede que los reflectores hagan algo el reflector más cercano, ¿dónde está el reflector más cercano? no volverás a sentirte mal te lo prometo vale, a ella no le hace nada ¿dónde está mi bebé? ¿quién lo estás escondiendo? ¿dónde está mi bebé? ¿dónde está mi bebé? Jess, dame una oportunidad te puedo salvar huye del crecimiento cristalino ay, corre, corre, corre hazme caso solo quiero ayudarte dame una oportunidad te puedo salvar otra vez lo del reflector, sí ¿cuál es el reflector más cercano? que te aventuche ¿es el reflector más Sport? bien ¡Suscríbete al canal! 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 Prisma verde. Este colgante de cristal está tallado en moldavita. Ura. El cristal tiene fama de fomentar la transformación y de despertar espiritual. La energía negativa que alberga el cristal puede liberarse para asfixiar a los que te rodean. Vale, tengo que volver con Hanna. ¿Puedo crear algo? No. Y ha quedado algo aquí para que yo pueda recogerlo. Admito que fue culpa mía que el barco naufragase. Es más, deberían despedirme como farero. Pero he dedicado toda mi vida a este puesto y no conozco otra vida. Abandonaré mi deber de la única forma que puedo. Solo espero hallar un mínimo de absolución mientras me entrego al mismo destino que esos pobres marineros. Vale, ya no puedo subir al faro. Los cristales parece que están desactivados. Y no sé si se me olvida algo. Y no sé si se me olvida algo. Vale, pues volvamos. Aunque todavía estará aquí este, ¿verdad? Esperándome. O no, ya no. Pues no, se ha ido. Enjambre. Mando en enjambre de mandáforas a un objetivo. Mira, no está mal. Mando enjambre de mandáforas. 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 Gracias por ver el video